Hola, soy Quino Nieto Baona, director general creativo de JWT Chile. Bueno, feliz de estar un nuevo año acá. Tuve la suerte de ser jurado de promo y la verdad que me encantó. Había un montón de cosas geniales y la verdad que me encanta ver que el ojo sigue creciendo año tras año. Le mando un saludo grande a todos.